Ya, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentito va pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, quiero decirte a veces despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te ventes y no estás conmigo Despacito, quiero decirte a veces despacito Tumba las paredes de tu laberinto Tumba las paredes de tu laberinto Tumba las paredes de tu laberinto Tumba las paredes de tu laberinto